En 1983 iniciaron sus emisiones TV3, la Televisión Pública de Cataluña y Cataluña Radio, la Radio Pública de Cataluña, ambas a instancias de la Generalitat de Cataluña que presidía don Jordi Puyol. Tanto en Cataluña como en el País Vasco se habían puesto en marcha proyectos de radios y televisiones públicas autonómicas antes incluso de que hubiera una regulación legal en el Estado para ello, y en el caso de TV3 sería una de las cadenas públicas de mejores datos de audiencia, aunque también una de las históricamente más polémicas. En 1983 el gobierno de la Generalitat de Cataluña que presidía don Jordi Puyol se convirtió en el primer gobierno autonómico que puso en marcha medios públicos. El principal argumento era defender contenidos en idioma catalán. TV3 fue el nombre del canal que sería gestionado por la misma mayoría parlamentaria que sujetara el gobierno de la Generalitat. Pero lo que sería más llamativo es el nombre del periodista escogido por el señor Puyol para ser el primer director de TV3, don Alfons Quintá, un periodista proveniente del diario El País, donde había sido muy crítico contra el señor Puyol hasta el punto de vincularle con presuntas irregularidades durante su etapa de gestor de banca catalana. Igual que el país después pegó bastante fuerte a Jordi Puyol y Jordi Puyol me decía ¿Pero qué he hecho yo? Con la banca catalana, sí. ¿Qué he hecho yo? Si yo he aportado, era el dinero. Empezó un serial que firmaba Alfons Quintá, entonces corresponsal del país en Barcelona sobre el caso banca catalana. Y Jordi Puyol nos hicieron una presión fuerte con un argumento que todavía está en la actualidad que es que en realidad no se estaba atacando a Jordi Puyol y que todo eso era un infundio, etcétera y tal y que se atacaba a la identidad catalana, a la soberanía catalana, a los intereses del pueblo catalán y a raíz de eso pues una serie que iba a tener tres artículos, no recuerdo si dos o tres pues se quedó solo en un artículo y así se lo explica el autor, a Alfons Quintá que posteriormente fue nombrado director de la televisión pública catalana por Jordi Puyol. Bueno, él era muy crítico con el caso banca catalana hasta que dejó de serlo. Y siempre se le atribuía una frase, él decía que él valía más por lo que callaba que por lo que escribía. Creo que eso te define bien cómo se pudo pasar del país a TV3. Destapó, pues atacó mucho a Puyol en todos los escándalos más catalanas, etcétera. Y luego a todos nos quedamos sorprendidos cuando Puyol lo nombró primer director de TV3. Sí, sí, bueno, fue una gran sorpresa para todos, pero probablemente Quintá le estuvo chantajeando siempre a Puyol. Probablemente. Probablemente Quintá sabía lo que se acabó sabiendo de Puyol hace algún tiempo. El Fons Quintá era una persona muy, muy, muy sui generis, digamos, una persona que fue también el primer director de TV3. El Fons Quintá era un personaje muy complicado, psicológicamente. Continuen investigando las circunstancias que envolten la mort del Fons Quintá, que ahir es va suicidar después de matar la seva parella d'un tret amb una escopeta. El periodista habría matado a su esposa con una escopeta de caza y luego se habría suicidado con la misma arma. Profesionalmente, mentalmente, muy complicado. El final no es una excepción del recorrido de su vida. Es un personaje muy complicado. Paralelamente, el señor Puyol también puso en marcha una radio pública en catalán, Cataluña Radio, siendo su primer pilar el prestigioso locutor radiofónico Don Josep Cuní, que diseñó una radio que no se centrará en temas locales, sino que fuera una radio comercial que compitiera con la serie Radio Nacional en Cataluña. Fue a la vez que TV3, entiendo que se trabaja. Sí, efectivamente, sí. Por poco tiempo, diferencia. Vinieron a buscarme a mí. Yo en aquel momento estaba trabajando en la cadena SER, estaba con Iñaki en los principios del hoy por hoy. Lo que planteé fue sencillamente una radio que tenía que ser competitiva con las grandes, y las grandes eran la SER, la COPE, el monumento, Antena 3, y Radio Nacional de España. El planteamiento fue muy simple. Nosotros hacemos radio en catalán, por supuesto, porque es una de las lenguas oficiales en Cataluña. Faltaría más que no sea en catalán, eso no tiene por qué ser noticia, pero el nivel de competitividad debe ser el máximo. Nuestra competencia no era Radio 4, que era la emisora en catalán de Radio Nacional. Tampoco una cadena privada que había nacido un tiempo antes, que era la cadena 13. Bueno, pues la tendencia natural hasta entonces era como bastante antropológico. Entonces llegamos nosotros y yo dije, aquí de antropológico nada. Vamos a ver, si nuestra competencia es la SER Radio Nacional de España, es la COPE, es Antena 3, vamos a trabajar como ellos. Si Rocío Jurado actúa en el liceo y tiene todas las entradas vendidas dos semanas antes, vamos a entrevistar a Rocío Jurado, faltaría más. Que no hablen en catalán, no quiere decir que no sea interés de la audiencia catalana. El proyecto de Cataluña Radio logró consolidarse, aunque con menos audiencia que las radios nacionales, como la SER de Don Iñaki Gabilondo o la COPE de Don Luis del Olmo, que se emitía desde Cataluña. Los experimentos de radios privadas en catalán, como 13, no se consolidaron, aunque sí algunas emisoras locales, como Radio Teletaxi de Don Justo Molinero, que había comenzado como Radio Pirata. Y nosotros teníamos una empresa, Don Taxi, con radio teléfono, y yo pensando, Barcelona se preparaba para ese gran acontecimiento que eran los mundiales de fútbol, y yo pensé, hombre, y si montamos, porque si hay mucha gente, perderán objetos, cosas, y podríamos montar una emisora de radio dedicada exclusivamente a anunciar, a recoger objetos o cosas que se puedan perder, pues en el metro, en el taxi, en el autobús, en la calle, y al mismo tiempo nosotros anunciar nuestra empresa, nuestro teléfono, y así conseguir tener más trabajo con los taxis, ese es el objetivo, tener más trabajo con los taxis. Empecé a pensar, y si la monto en plan pirata, ¿qué pasa? La monto en plan pirata, va a ir bien, vamos a tener más trabajo con el taxi, y así lo hice, y así la monto. La emisora del señor Molinero, tras ser cerrada por orden del gobierno socialista, no sería legalizada, hasta la adjudicación de emisoras del gobierno del señor Puyol, en el año 1991. ¿Le parecería justo si alguien titulara que cuando la Generalitat le concede a usted la emisora de Rubí, está compensando, digamos, que le cerraran en la que le quitó el gobierno central en el 86, que es una forma de subsanar, porque la Generalitat ya podía conceder emisoras que no podían hacerlo antes? A veces lo he pensado, pero tampoco, yo creo que de alguna manera ellos no querían caer en aquel desacato, es decir, lo que le quitó el gobierno de Madrid, y ahora que la Generalitat, que puede arreglarlo, no lo arregla. Y como nosotros eramos los otros, nos conceden una emisora en Rubí, una emisora de 500 vatios en Rubí, vamos a ver, con todo mi respeto hacia Rubí, y toda su gente, pero nosotros cacemos con esa emisora de Rubí. Entonces, yo recuerdo que fui con la carta aquella que me dieron, fui a ver a don Miquel Roca, a su despacho, que estaba en el Paso de Gracia, y le digo, esto es lo que nos han dado, y le tiré la carta. Digo, hombre, esto es para que se los pueda meter en los cojones. A ver, ¿dónde vamos con esto? Y pensando, entonces fue cuando montamos aquel centro emisor, porque a ellos también le dieron el centro emisor allí. No eran Rubí, ellos lo dieron en Terrassa. Al grupo de Flags. Al grupo de Flags. Entonces nosotros, en ese, que compramos una parcela para apuntar la torre, allí la montamos, hombre, tenía una buena cobertura, pero claro, no llegaba a Barcelona, ni mucho menos, porque delante tenía cohesorola. Bueno, esas fueron concesiones que dio Pujol, en el caso de Teletaxi, unas concesiones directas a Justo Morinero, en el caso de Flags, pues solo una licencia, pero luego unas cosas que hacían los gobiernos de Pujol, es que daban licencias también a entidades, para quedar bien y tal, y luego, claro, esta gente, la licencia es un papel. La renda. Y con ese papel no puedes hacer nada, si no tienes tú detrás una posibilidad económica, para montar unos estudios, para tener acceso a una programación, y poderla emitir, y eso cuesta un dinero. O sea, la licencia te la regalaba, pero con una licencia no hace radio, ni televisión. Tú necesitas tener una infraestructura. Pero la base, sobre todo, fue una licencia propia, y el hecho de llegar a acuerdos, como socios iniciales, con una serie de entidades y de personas, a las que Pujol les había compensado algún favor político, con una licencia de radio. Tras Cataluña, todas las comunidades, incluyendo aquellas en las que solo se hablaba un idioma, pusieron en marcha proyectos para desarrollar televisiones autonómicas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!